Y el saludo va para Rufino Vivar Gómez que radica en Michoacán, México Y el saludo va para Rufino Vivar Gómez que radica en Michoacán, México Y el saludo va para Rufino Vivar Gómez Gómez que radica en Michoacán, México Gómez que radica en Michoacán, México Y el saludo va para Rufino Vivar Gómez que radica en Michoacán, México Y puro clave este guerrero Nanda Cuyushin, no voy a ir Soñando y si caía lluvia Y alón tu mi chica lluvia Takundiki mi que enseñe Ni sabi tu mi un cachiche lluvia Ni chica 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 lluvia Saludamos Ni chica lluvia Ni chica lluvia Ni chica lluvia Ni chica lluvia Ni chica lluvia